En este Día de las Madres, muchas mujeres celebrarán esta fecha tan especial en compañía de sus hijos. Pero también hay muchas que en días como hoy su corazón vuelve a romperse, como el de Tatiana Bolaños. Ella es una generaleña a la que la vida le arrebató su más grande tesoro hace tres años. Yo me di cuenta que estaba embarazada el 13 de octubre del 2015, después lo corroboré el 17 de octubre mediante una prueba de sangre. Fue felicidad desde el primer momento, Alana fue amada desde el Día 1, puedo decirlo. Nunca pensó que convertirse en madre traería consigo tanto dolor y sufrimiento. Alana nació y todo parecía estar bien, pero tres meses después sufrió uno de los dolores más grandes para una madre, perder a su hija. Entonces, el día 29 de mayo del 2016, yo ingresé a emergencias con la presión en 216, no me acuerdo sobre cuánto. A mi mamá le preguntaron que eligiera alguna de las dos vidas, ya sea la de mi hija o la mía, porque ambas estábamos en peligro. Y pues mi mamá dijo, no, las dos, tienen que traerme a las dos. Alana nació a las 12 y 25 mediodía. Tantas preguntas juntas, anhelos, sueños y expectativas que nunca verán la luz. Como mamá le puedo decir que los hijos son todo. Y hay una parte muy difícil de cuando te convertís en madre y te arrancas lo que más amas en cuestión de 15 horas. Entonces, cuando no te preparan para perder un hijo, no podría explicarlo, porque como madre es morirse en vida, es estar muerta en vida, pero pues algún propósito había de fondo. Y ese propósito lo ha cumplido. Desde ese momento nació Pluma de Ángel, que es un grupo de apoyo para padres que atraviesan por este duelo, realizan convivios y consejería. Pluma de Ángel es un grupo de ayuda a padres en duelo, a todos los padres que han pasado por una situación similar. Buscamos la manera siempre de estar al pie del cañón, de ayudar a los padres, ya sea reuniéndonos con ellos, hacemos convivios. Buscamos la manera de poder, a través de nuestra experiencia, ayudar a un padre, diciéndole, sabemos lo que usted está viviendo. A veces vamos a un psicólogo, vamos a un psiquiatra, nos pueden decir miles de personas lo mismo, pero solo alguien que ha vivido lo mismo, que sabe el dolor de perder un hijo, tanto desde la etapa gestacional como hasta la etapa infantil, o incluso en su vida adulta sabe el vacío y lo difícil que es empezar a llenar todas esas partes. Entonces es la manera de ayudarle a la gente a hacer lo que ya nosotros hicimos, a empezar a juntar esos pedacitos y volver a armarnos de valor, de amor, a saber que no siempre va a ser oscuridad, que algún día va a salir la luz y pues ese es el propósito de Pluma de Ángel, ser un grupo de apoyo para padres en duelo. Incluso ella afirma que este proyecto está respaldado por este ángel. Cuenta que a veces aromas la hacen saber que su pequeña aún está presente. Sí, bueno, Alana es de un espíritu muy fuerte, a quien quiera creer siempre digo, a quien me quiera creer bien y pues a quien no, pues lo respeto. En estos tres años de su muerte siempre ha sido como muy, muy presente y hace muy poco tiempo, lo es más, es de una presencia muy fuerte. Bueno, creo que la mayoría, algunas personas, los que sí conocen el caso o me siguen en las redes sociales saben del asunto de la rosa. Para un cumpleaños que apareció una rosa blanca, un rosal rojo con rosas rosadas y que era imposible porque nunca nadie sembró una rosa blanca, era un deseo que yo le había pedido a ella. Siempre está ahí como diciendo, mi mamá, aquí estoy, aquí estoy, está haciendo todo bien, con Pluma de Ángel, que es uno de los proyectos por el que más le he pedido a ella que interceda y pues ahí está siempre. Pero en la vida de esta joven madre también llegó otro medio de sanación ante esta tristeza tan grande y es el teatro. En medio de este arte ha encontrado un refugio para expresar sus alegrías y tristezas. Para mí sanación, vida, amor, arte, y es más, cuando digo la palabra sanar creo que se me queda muy corta porque pues por el dolor que yo traía antes de tomar en serio el teatro, pues diría que yo sentía que nada llenaba ese vacío y claramente nada lo llena, pero si hay una manera como de ponerle una curita y decir, este, podemos seguir, entonces eso ha sido el teatro, amor, principalmente amor. Sin duda su fuerza la ha llevado a salir adelante, pero siempre llevando muy presente la memoria de Alana en todos sus proyectos, recordándola día a día sin olvidar su angelical sonrisa y sus hermosos ojos. Ella da el mensaje para los padres que sufren este duelo. El dolor tiene que vivirse, no es malo llorar, no es malo enojarse, no es malo sentir que se nos acabó la vida, no es malo caerse mil veces, lo que es malo es no volver a levantarse. Yo creo que cualquier padre o madre que ha pasado por esto está consciente de que en algún momento se nos derrumba todo, pero que tenemos que levantarnos mil veces y mil veces nos quedamos, mil veces nos levantamos y eso es lo más importante, el hecho de salir adelante, de seguir con vida, de ayudar a otras personas y de hacer las cosas no por un corazón que es el de nosotros, sino por dos. Una generaleña que nos demuestra que a pesar de las circunstancias y pruebas de la vida se puede salir adelante. Feliz día a todas las madres que ahora tienen un ángel que les acompañará por siempre. Mi madre es un poema de blanca cabellera, que tiene a flor de labios un gesto de perdón. Cuando otra larga ausencia regreso ya me espera, me abraza como un niño, me besa con pasión. ¡Gracias!